Una serie de diversos arreglos se proyectan para el puente Dardo Rocha, así lo anticipó el ingeniero Carlos Echeverry, jefe de la zona necochea de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. El funcionario señaló que ahora se espera contar con el presupuesto correspondiente para hacerle frente a los trabajos que buscan jerarquizar esa importante vía de comunicación entre Necochea y Quequén. Nosotros ya venimos trabajando, hemos preparado un presupuesto, tenemos un presupuesto elaborado para hacer una reparación de las sendas peatonales, de las barandas que son de hierro y en este momento se encuentran bastante deterioradas. Estamos a la espera de contar con los fondos necesarios para ese tipo de reparación. ¿Son trabajos rápidos en cuanto al tiempo? No tan rápidos, no tan rápidos porque hay que montar todo un sistema de andamiaje para poder trabajar en el mismo, pero bueno, la idea es poder concretarlos lo antes posible. ¿Implica tener que restringir el tránsito? No, implica tratar de minimizar las cuestiones preveniendo accidentes y poder hacer un encauzamiento del tránsito vehicular entre las vecinas localidades de Quequén, pero no el corte total por el momento. ¿La estructura en qué estado está? La estructura, nosotros contamos con la presencia de profesionales de Casa Central, especialistas en puentes, y lo que es la parte estructural no presentaría ningún tipo de inconveniente. Sí, la parte de barandas, la parte de guardarruedas, y bueno, la parte de la senda peatonal, esas serían las cuestiones que están a reparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!